Restauración e integración urbana del Guadalmedina. Primeros pasos. Una gran alianza por el Guadalmedina. La revolución verde en Andalucía hace posible que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga selle en una alianza. Contribuimos así al Plan Especial del Guadalmedina, que está elaborando el Ayuntamiento de Málaga para transformarlo en un espacio fluvial de mayor calidad ambiental y más integrado con la ciudad. Incrementamos la seguridad. La Presa del Limonero viene prestando un servicio de valor incalculable a la ciudad de Málaga. Hemos reforzado ya su importancia, convirtiéndola en la sede del Sistema Automático de Información Hidrológica más moderno de España, desde donde se controlan todas las presas de la Junta de Andalucía. Además, incrementamos la seguridad en el cauce urbano gracias al establecimiento de un mayor volumen de reserva frente a avenidas, lo que permite también aumentar los caudales mínimos desaguados para favorecer la restauración ambiental del río. Damos vida a los montes. Creamos un nuevo espacio forestal en el monte ubicado aguas abajo del Embalse del Limonero. Con una extensión equivalente a 350 campos de fútbol y una inversión de 5 millones de euros, aplicamos medidas basadas en la naturaleza para la reducción del riesgo de inundaciones, recuperando masa forestal, construyendo pequeños diques y albarradas que permitan disminuir la erosión del suelo. Favorecemos además el uso público para poder pasear y disfrutar de un entorno privilegiado. Damos vida al río. El tramo urbano del Guadalmedina posee un potencial natural extraordinario y una capacidad de conexión peatonal que debemos poner en valor. Con una inversión de 2.600.000 euros, llevamos a cabo la restauración del Guadalmedina en el tramo comprendido entre la presa del Limonero y el Puente de Armiñán. Un total de 5,1 kilómetros de actuación entre las dos riberas, a su paso por los distritos de Palma Palmilla y Ciudad Jardín. Se transformará en un nuevo espacio fluvial que disfrutarán con seguridad todos los ciudadanos, uniendo la ciudad con el mar, el río y la montaña. Un espacio más seguro y sostenible. Caminando juntos. La Junta, el Ayuntamiento y la Sociedad Civil vamos a seguir trabajando para convertir al Guadalmedina en una joya más de las que atesora la Málaga del siglo XXI. Por un Guadalmedina accesible y lleno de vida. Únete a la revolución verde. Gracias por ver el video.